Bueno, el día de ayer un personaje apodado el Ángelo, Leonel Uriostegui, es detenido por el Ejército y autoridades federales, Policía Federal. Fuimos informados, obviamente es uno de los objetivos principales que tenemos todos y esto se da gracias al importante nivel de comunicación y colaboración que se tiene por las diferentes instancias y de la prioridad que ha establecido también el gobierno federal, tanto de Santiago Mazari como de toda su organización. Nos tocó recientemente una detención importante también de esta mujer apodada La Randall, que era una operadora que venía de Sonora también por parte de este personaje y nos faltaba este tipo que aparentemente generaba la coordinación y la protección tanto de su familia como del propio delincuente. Entonces, esperemos que esto sea un aliciente adicional y vamos avanzando en ir desmantelando esa organización criminal que opera particularmente en el sur del Estado y bueno, pues es una excelente noticia para todos. Mi enorme aprecio, reconocimiento tanto al Ejército como a la Policía Federal, a la PGR, por la gran colaboración y obviamente por el resultado. ¿Se prevé una reacción de parte de este grupo tras esta detención? No, no pensamos que se pueda dar una reacción violenta. Hay una ya capacidad sumamente mermada de esta organización criminal. Ustedes se han dado cuenta de un lamentable, dijeron un incremento que hemos tenido en algunas situaciones que se han dado en el sur del Estado particularmente. El día de ayer tuvimos un hecho que no se estaba dando en Jutepec, afortunadamente hay detenidos. Y bueno, el hecho de que se den este tipo de cuestiones trágicas o delitos, pero el hecho de que hay una reacción inmediata por parte de las instituciones, habla de que ya Morelos no es un territorio de impunidad y que las corporaciones policíacas es un conjunto, tanto las locales como las federales.